¡Suscríbete al canal! Con mi silencio, cuando los privilegios ya se han apagado Por la ventana veo caer treinta mañanas en este atar Esta noche no encuentro nada bien, nada que me interese alrededor Porque sé que mi remedio queda lejos Yo creía que la vida me hizo fuerte Pero ahora me desvivo por tenerte Me diste últimamente los mejores momentos que guardaré para siempre Me diste últimamente libertad a las mil fantasías que había en mi mente Y las tintas que pintaron este amor urgente Cuando se hace de noche y las luces se apagan En la pared veo trepar La roja duda y el azul misterio Cuando trece recuerdos ya me han desvelado Y la cura es la enfermedad No hay otro escape El de recorrer Esta noche no encuentro nada bien, nada que me interese alrededor Porque sé que mi remedio queda lejos Yo creía que la vida me hizo fuerte Pero ahora me desvivo por tenerte Me diste últimamente los mejores momentos que guardaré para siempre Me diste últimamente libertad a las mil fantasías que había en mi mente Y las tintas que pintaron este amor Me diste últimamente Los mejores momentos que guardaré para siempre Los mejores momentos que guardaré para siempre Me diste últimamente libertad a las mil fantasías que había en mi mente Y las tintas que pintaron este amor urgente ¡Gracias! ¡Gracias! Mi corazón E las tintas que cuidarlos Tenemos unos secondos Tal el nido Cerrano Enrico